Entonces quiero decir primero buenas tardes por estar aquí, los pocos que no estamos muchos y es para mí un auténtico placer presentar a Antón Castro que ha tenido la amabilidad en estos momentos que además está bastante ocupado de compartir este Ateneo, que es el número 251, con nosotros. Antonio Rodríguez Castro es escritor y periodista y se conoce como Antón Castro y nació en Arteiso en la provincia de Acoruña en 1959. Está casado con mi prima, Carmen Gascón, y es padre de cinco hijos, lo cual, teniendo en cuenta que yo tengo tres. Un matiz, médico de Tauste. Es muy importante en nuestra vida la condición de médico de pueblos aragoneses. Una de las mejores médicos de pueblo de Aragón. Ahí ya no traemos. Y es padre de cinco hijos y ahora voy a decir que aunque no se le note mucho, pero es abuelo ya de dos nietas. Tres meses y de nueve. Ha venido desarrollando su actividad profesional en Aragón, donde reside desde 1978, ha vivido en Zaragoza y en distintos lugares de la provincia, sobre todo de Teruel. En Camarena de la Sierra, en Urrea de Gaén, en Cantavieja y en La Tresuela de El Cid. Pero no ha olvidado su Galicia ni ha dejado nunca de escribir en Galicia. En 2013 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural por su destacada labor en los medios, especialmente en el diario Heraldo de Aragón y en el programa televisivo Borradores de Aragón Televisión. La entrega de este premio fue el pasado 16 de febrero de manos del rey Felipe VI. Antón Castro es el director desde el 2001 del suplemento Artes y Letras del periódico Heraldo de Aragón. Tras haber coordinado los suplementos culturales, de los cuales está muy orgulloso, Imán y el Día de Aragón y Rayuela y la Cultura en el periódico de Aragón. Resintó y dirigió varios programas de televisión. Viaja a la Luna en la emisora autonómica aragonesa Antena Aragón, El Paseo en la local de RTVEA y Borradores, un espacio que Aragón Televisión comenzó a emitir en mayo del 2006. Antón Castro desarrolla una gran actividad en Internet, tanto en su cuaderno de bitácora, fundado ya en mayo del 2014, como en su perfil de redes sociales, medios que utiliza para difundir la cultura. Su obra literaria consta de más de 30 libros ya en gallego y castellano, de los cuales yo destacaría la parte ambiental en Aragón. El Testamento de Amor de Patricio Pulve y Cariñena, que se publicó en 2012. Una vivencia de sustancia. Yo no me creo nada de lo que dice, pero vamos en principio de lo que debió vivir en Cariñena. Bien, aquí quería destacar, esta es la parte oficial de su biografía, yo quería ahora robar una parte que me ha gustado mucho, de un amigo suyo, se llama José Luis Melero, que en 1998 ya escribió con el título de Antón Castro, la plenitud de un aragonés errante nacido en Galicia. Y quiero destacar que empezaba diciendo, uno de los mejores escritores aragoneses de este fin de siglo es gallego. Ya se sabe que en Aragón pasan estas cosas. Y después seguía, llegó a Zaragoza siguiendo el rastro enamorado de alguna muchacha y rápidamente se dispuso a enseñarnos a Aragón, no, perdón, a enseñarnos Aragón a los aragoneses. Y es que, en efecto, Antón ha aprendido Aragón y después nos lo ha enseñado. Y después ya mi última parte un poco más personal, me atrevería a destacar de Antonio, quizás es un atrevimiento, pues su sensibilidad, su capacidad de ver donde otros no podemos ver, su capacidad para escuchar, su capacidad para conversar, que podremos comprobar dentro de un momento. Impresiona su pasión por la cultura, su pasión por todo. O sea, yo diría que es apasionado de todo. Y después, pues, para mí es un integrador, ha sabido integrar en cada momento sus vivencias para sumar a su vida y poder contar lo que él ha conocido. Y es lo que me ha impresionado a mí de forma personal. Entonces ya no me alargo más, dejo ya pues a Antón para que nos deleite con este paseo en bicicleta por la cultura. Muchas gracias, Antón. O sea, te vas, me ha dejado aquí su antepelido. Sí, te dejo a ti el antepelido y así te vuelvo mejor. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que es la segunda vez que estoy aquí hablando, hace como, ¿cuánto más? 2004. 2004, ¿no? 10 años, qué verdad, cómo pasa el tiempo. Y siempre me hace mucha gracia porque yo soy un gran enamorado de la universidad que nunca he ido a la universidad. Entonces siempre me gusta mucho que me inviten a la universidad. Hoy estaba soñando, estaba pensando, decía, ¿cuál es tu sueño? Pues ser doctor honoris causa, ¿no? Pero no por vanidad, sino por amor a la universidad, porque mis hijos han ido a la universidad, porque tengo muchos amigos universitarios y porque de repente una cosa que, bueno, pues que yo no, por lo que sea, o sea, he podido ir a lo mejor, pero no, me marché de mi casa a los 18, 19 años y entonces la vida era de otra manera, ¿no? Pero siempre he pensado, digo yo, ¿qué te gustaría? En fin, un sueño raro, ¿no? Extraño. Digo, me gustaría, como le pasó a otros escritores, el doctor honoris causa, pensando en esa ceremonia que se hace tan bonita. Bueno, perdonadme la vanidad, pero voy a empezar, antes de nada, por un texto maravilloso de, bueno, a mí me gusta mucho. Hay muchos textos sobre la bicicleta. La bicicleta, sabéis que, bueno, además en los últimos años se ha puesto muy de moda. Parece que ha habido algo extraño, no sabemos lo que ha sido, pero a partir del año 2010, 2011, ha habido como una convergencia extraña, lo hemos visto incluso como la bicicleta se ha convertido en un instrumento, digamos, de transporte público de manera muy masiva, aquí lo hemos visto, hemos visto en Barcelona, en un montón de sitios, pero yo no sé lo que ha habido ahí, que de repente es como si todos volviésemos los ojos hacia la bicicleta y viéramos que era algo estupendo. Pero ya la bicicleta ya es algo, bueno, como sabéis, muy antiguo y, bueno, por ejemplo, ya lo veréis ahora, la bicicleta ya, con menos horas, se remonta ya a, entre otros, a Joaquín Costa, incluso muchísimo antes, pero a mí hay un poema que me gusta mucho porque explica muy bien esa sensación de ir avanzando, de ir contemplando el espacio y es la Oda a la Bicicleta de Pablo Neruda que dice así, y yo he tenido muchas veces esa sensación, dice así, iba por el camino crepitante, el sol se desgranaba como maíz ardiendo y era la tierra calurosa, un infinito círculo con cielo arriba azul, deshabitado. Pasaron junto a mí las bicicletas, los únicos insectos de aquel minuto seco del verano, sigilosas, veloces, transparentes, me parecieron sólo movimientos del aire. Obreros y muchachas a las fábricas iban entregando los ojos al verano, las cabezas al cielo, sentados en los élitros de las vertiginosas bicicletas que silbaban cruzando puentes, rosales, zarza y mediodía. Pensé en la tarde cuando los muchachos se laven, canten, coman, levanten una copa de vino en honor del amor y de la vida y a la puerta esperando la bicicleta inmóvil porque sólo de movimiento fue su alma y allí caída no es insecto transparente que recorre el verano, sino esqueleto frío que sólo recupera un cuerpo errante con la urgencia y la luz, es decir, con la resurrección de cada día. Veremos otros textos, pero a mí este me gusta mucho porque además la manera de estar, digamos, cómo está escrito es como con esa sensación de encabalgamientos y tienes la sensación de que vas avanzando con el poema a la vez que vas descubriendo cosas como el instrumento del paisaje y sobre todo vas acumulando sensaciones. Una de las cosas que más llaman la atención de la bicicleta precisamente es la sensación. La bicicleta es un instrumento muy sensitivo que te permite mirar hacia adentro, mirar hacia afuera y sobre todo dominar el espacio. Y eso es una cosa que les ha interesado mucho a los escritores, muchos a los fotógrafos y por supuesto también mucho a algunos cineastas, aunque eso, bueno, hay historias muy diferentes. La verdad es que a mí el tema de la bicicleta me surgió por casualidad, o sea, realmente, yo a mí me había gustado mucho la bicicleta y os voy a leer un pequeño poema porque explica perfectamente mi biografía. Yo soy hijo de... ¿Tenéis un reloj para no os den mucho el coñazo? Es que he traído el... Tú, pues, déjamelo aquí. Pero al final lo pongo yo, perdóname. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo puedo hablar más o menos? Luego vosotros intervendréis, ¿no? Habéis preguntas y eso, ¿no? Pero yo cuando vea que alguno de vosotros se aburre, pues yo lejo de hablar. Entonces, yo soy hijo de emigrante en Suiza y mi padre, que había sido, que había trabajado en distintas, había trabajado en derribos, había trabajado en canteras, había trabajado en muchas cosas, iba todos los días desde mi pueblo, que se llama Santa Mariña de Lañas, que está al lado de Arteixo, que es, sabéis que Arteixo es el pueblo de Arsén Iglesias y es el pueblo de Zara. Y yo crecí viendo jugar al Deportivo de Arsén Iglesias, incluso recogiendo los balones y siendo amigo de unos cuantos jugadores. Entonces, mi padre, como os digo, era un hombre muy modesto, era un hombre que además había, bueno, pues que era un hombre, digamos, de extracción muy humilde, analfabeto prácticamente, pero iba a trabajar durante mucho tiempo en bicicleta desde, como os digo, de Santa Mariña de Lañas a La Coruña, que hay como entre 11 y 13 kilómetros. Y cuando de repente nos cambiamos a Arteixo, que es el pueblo que ya entonces tenía 2 o 3 mil habitantes, ahora tendrá en torno a 12, 13, 15 mil, porque sabéis que ahí la administración es muy diferente de aquí, el Arteixo, porque es el municipio de Arteixo, tiene 13 parroquias, pero hay parroquias que tienen, por ejemplo, 12 o 13 mil habitantes, o sea, no es como los ayuntamientos de Zaragoza, ¿no? Perdón, de Aragón. Y entonces, bueno, pues mi padre, cuando volvió de, cuando nos vamos a este pueblo, yo estaba fascinado, tenía un, mi padre tenía un, dos, dos, un amigo, que había estado con él en Suiza, y este amigo tenía dos hermanos gemelos, dos hijos gemelos, y el primero que hizo fue regalarle una bicicleta, una azul y una verde. Entonces, bueno, yo lo que quería para mí era una bicicleta, porque además eran los tiempos de Dimear, eran los tiempos imaginaros, ¿no? Entonces, aquel momento, a mí me fascinaba el mundo de la bicicleta, me fascinaba que ellos me la prestaran, pero claro, yo quería tener mi propia bicicleta, porque yo lo que hacía era radiar el ciclismo. Es decir, yo hablaba de Avilleira, de Ocaña, de José Pesagodona, y por supuesto del Caníbal y de Iners, que nos fascinaba, ¿no? Pero mi padre decía, ¿para qué te voy a comprar una bicicleta para matarte? Yo le decía, te mataste tú cuando tú ibas en bicicleta, pero a mi padre eso no le servía. Entonces, es decir, por una parte, estaba esta sensación que me dejó siempre un pozo como de amargura, de desdicha, de algo que yo no podía entender. Y luego, de repente, en el año 2006 o una cosa así, pues nos vamos a vivir al campo, concretamente, yo siempre he estado viviendo en el campo, pero porque he vivido, por eso decía antes lo de marido de médico de pueblo, porque yo he seguido a mi mujer durante muchos años a los lugares en los que iba. Y entonces, bueno, pues sí que la bicicleta era muy importante, pero cuando realmente empezó a ser importante para mí, por eso yo digo que era algo que estaba en el aire, fue a partir del año 2010. Entonces, en esa época, un día, un pequeño paseo en bicicleta a orillas del canal, y entonces me encuentro con un amigo que además os sonará, Víctor Juan Borroy, el director del Museo Pedagógico de Huesca, que es un hombre que es un gran divulgador de la pedagogía, etcétera, y estaba pescando con su hijo, y estaban con las bicicletas. Y ese día vuelvo a casa, y lo primero que hago es escribir el primer poema, el primer texto de un libro que se llama El paseo en bicicleta. No he venido a hacer promoción de mí mismo, como podéis imaginar, pero claro, no os puedo hablar de la bicicleta sin hablaros de este tema. El texto está aquí, pero yo lo que os quería leer de este texto, de este libro, perdón, es, digamos, un algo que resume mucho cómo vivíamos muchos de nosotros. Yo soy del año 59, o sea, ya no soy un niño de los 55 años, pero yo creo que el mundo del ciclismo, hay un momento que es casi tan importante como el del fútbol. Yo he sido futbolista, he jugado en un equipo del, vamos, el equipo que en ese momento, en categorías inferiores, era el más importante de la comunidad, más importante que el deportivo, que se llamaba Lural, y entonces casi más que el fútbol, que era muy importante, porque para mí el fútbol era una escuela de conocimiento, casi más importante era el ciclismo. El ciclismo era, era como esa cosa que dicen luego, lo veréis, lo dice mucha gente, el motor eres tú. Es decir, con una bicicleta el motor eres tú, no necesitas más que el motor eres tú. Y entonces, os voy a leer un texto que está dedicado a dos de mis hijos, que se llaman Diego y Jorge Rodríguez de Gascon, porque ellos son muy aficionados al ciclismo. Cuando yo escribo de ciclismo, ellos vienen y me hacen correcciones. Me dicen, papá, ¿qué es lo que dices tú de Charlie Ball, el ángel de la lluvia? No es Charlie Ball, porque en este caso sí es, pero me hacen correcciones de este tipo. Cuando tú dices que hizo la escapada en el puy de do, no, que fue en el turmalet, o sea, estas correcciones que yo me divierto mucho y que lógicamente me encantan. Entonces, esto también os lo leo, ya lo veréis, es un poco ese ambiente del ciclismo que tiene mucho que ver también, digamos, con lo que yo llamo la educación sentimental, que tiene mucho que ver con una cosa que entonces yo creo que vivíamos mucho, porque yo siempre digo que el deporte, ahora como es como una escuela de aborregamiento y es una cosa que lo tenemos a todas horas y no descansamos nunca del deporte, lo tenemos siempre, pero en estos momentos el deporte lo teníamos como más secuenciado, teníamos nuestra vida, teníamos el colegio, el fútbol era de los domingos, si acaso los miércoles o a veces de los sábados, es decir, que estaba todo como más pautado y nosotros teníamos como más tiempo para aprender con las cosas sin necesidad de estar tan obsesionado por ellas, como pasa ahora, es decir, ahora tenemos fútbol todo el rato y a mí, que yo he sido incluso entrenador de primera regional hace tres temporadas, pues yo detesto el fútbol, no lo digáis a nadie, pero lo odio. ¿Esto se está dando por streaming? Te gusta entonces, ¿no? No me gusta, pero, o sea, me gusta el fútbol, pero me entendéis, o sea, yo creo que nos hemos vuelto locos, es decir, hemos vuelto, lo voy a decir, hemos vuelto como al franquismo, ¿no? Hemos vuelto al franquismo en general en todo, o sea, me refiero anímicamente, incluso al permitir la corrupción como lo hemos permitido, hay como una cosa ahí que hemos permitido, o sea, hemos vuelto hacia atrás, hemos vuelto como a antes de la democracia, hemos vuelto como a mancillar los sueños de libertad que teníamos, y con el fútbol nos pasa lo mismo, o sea, el fútbol, es decir, es maravilloso el fútbol, está muy bien, a mí me gusta solamente el fútbol allá abajo, no me interesan los directivos ni la política, no me interesa nada, solo me interesa el juego allí, y me interesa otra cosa muy bonita, allí, perdonadme la excursión, me interesa mucho la relación que tiene la gente con el fútbol, pero el fanatismo, la violencia y todo eso me parece abominable, el machismo del otro día del chico Rubén Castro me parece abominable, las peleas me parecen horribles, o sea, de hecho, yo soy entrenador de fútbol y jamás, nunca, nadie me ha visto gritar, me ha dolido perder, me ha dolido que nos saquen una tarjeta, pero me parece que el fútbol tiene que ser una escuela de convivencia, y el deporte en general, no hago más porque me has contestado, ¿vale? Bueno, el tema se llama, os digo una cosa, no es necesario decirlo, pero es totalmente cierto como lo cuento aquí, se llama, el personaje era, se llamaba Arral, era un chico un pelín perturbado y a la vez muy inteligente, y tenía una percepción especial del ciclismo, y yo gracias a su manera de ver las cosas, descubrí el ciclismo, la cultura del ciclismo, y también un poquito de amor y de sexo y de atracción por las mujeres, está aquí, y dice así, para todos era Barral, Barral el solitario, que no iba a la escuela ni trabajó nunca, el loco de atar, el joven extraño que conocía el misterio de las mareas y el corazón de los pistilos, el extraño Barral que de repente impartía una lección sobre los caballos extraviados en el monte o sobre el último plan urbanístico municipal, Barral, el que se enfadaba con las lluvias de agosto, Barral, el profeta, siempre sabía quién iba a ganar en el fútbol, en el baloncesto o en el ciclismo, eran los años de Mers, de Banimpe, de Pulidor, eran los años en que Fuente y Ocaña se odiaban y pugnaban sin descanso en todas las montañas, nadie sabía más de ciclismo que Barral, que tenía una hermana anchurosa de caderas como una odalisca, la mejor promesa de felicidad y de tentación para pecar cuando sólo se tienen quince años. En el barro en las noches de tertulia en el campo, Barral imponía sus conocimientos, de bicicletas, de estrategias, de holandeses y belgas, de escaladores franceses y españoles, de contrarrolegistas como Jacques Sanquetil. Cuando se le agotaban las historias y era capaz de recordar los equipos, Molteni, Peugeot, Casso, Vic y el estado civil de todos los corredores, Copi, casado, había perdido la cabeza por Iulio Kim, la dama blanca, nos decía. Cuando se le agotaban todas las historias se alzaba una voz. ¿Y de tu hermana qué nos vas a decir, Barral? No decía nada. Cuando se lo preguntaban por tercera vez, sabía que era el momento de irse. Se subía a su bicicleta de carreras y cruzaba el pueblo en dirección a su barrio. Su débil dinamo temblaba a lo lejos como si tuviera miedo. Un día, tras explicar la derrota de Mersa ante Tebenet, oyó. ¿Qué nos cuentas de tu hermana, Barral? Dio un paso al frente y encaró a Bituco y a Lista, que no le hacían sombra ni en las cuestas ni en el llano. Mi hermana se casa con el cabo de la Guardia Civil, que es de Toledo y sobrino de Bahamontes, el que ganó el tour cuando vosotros nacisteis. Casi nadie pensó que era una invención. Barral el sabio, el cuerdo Barral no sabía mentir. Dos meses después nos mostró una fotografía con su cuñado, con el ciclista y con su hermana, que nos pareció a todos más explosiva que nunca. A veces me pregunto cuál de los dos, Barral o ella, era el auténtico ídolo de nuestra adolescencia. Bueno, pues esto que veis aquí, que tiene un punto de humor, pero era así. Yo lo viví así y entonces de repente recordé, claro, lo que había significado el ciclismo. Y entonces empecé a ver qué estaba pasando, por qué el ciclismo nos importaba tanto. Y entonces empecé a mirar y bueno, pues os voy a leer algunas cosas, no las voy a leer, os voy a decir sobre todo, os voy a leer las citas, porque como tengo que leer las precisas, pues no quiero tampoco inventaros las citas, eso no lo puedo hacer. Pero entonces empecé a investigar, empecé a ver realmente a quién le había excitado, por decirle así, el mundo del ciclismo y claro, me di cuenta que un montón de gente. Bueno, luego os leeré una cosa, os contaré una cosa. Todos habéis oído hablar de Nico, la cantante de la Velvet Underground, Christoph Passen. Bueno, pues esta mujer, yo supe quién era básicamente porque yo no había oído jamás en mi vida, lo confieso. Soy un niño de pueblo, un poquito paleto. Entonces no había oído nunca a la Velvet Underground. Había oído muchísimo a John Cale, había oído muchísimo a Lou Reed, pero de repente estando trabajando en el Día de Aragón a las 7 o 8 de la tarde, sale un teletipo que dice, ha muerto Nico. Y dije yo, ¿quién es Nico? Y entonces recuerdo que empecé a investigar quién era Nico, quién era Nico, y una de las cosas que me llamó la atención y que se me quedó grabado en la cabeza es que Nico había sido, entre otras cosas, al margen de la musa, aquella que había hecho, os acordáis, aquel anuncio publicitario de Terry montado en un caballo blanco. La habían hecho dos personas. Una, a lo mejor os suena, una chica húngara que se llamaba Margot Coxis, que se parecían mucho, y Nico. Y Nico había sido, bueno, pues ha sido la mujer que había enloquecido a Lou Reed, a John Cale, a Eric Clapton, a un montón de gente. También había luego ha sido una mujer, hacía unos discos muy oscuros, muy tenebristas, que parecían a veces como oratorios, casi parecía Santa Teresa de Jesús, si la trasladásemos aquí. Pero una cosa que me llamó la atención fue que se había muerto de una caída de bicicleta. Y se cayó, es decir, o sea, y bueno, y no la atendieron porque pensaron que había sido, primero que había sido una insolación, y luego, como había tenido una vida muy turbulenta, de drogas, etcétera, pensaron que realmente había sido la consecuencia de una noche de excesos. Luego se dieron cuenta, se pegó un gol, iba con su hijo Aarón, que en teoría decían que era hijo de una relación que había tenido con Alain Delon, entonces iba con él, él ya tendría pues veintitantos, se cayó, se vio un golpecito, digamos, con la esquina de la acera, con estos bloques que salen un poco, no le hicieron caso y se murió, digamos, de una hemorragia interna. Entonces a mí siempre se me ha quedado grabada aquella historia. Y en este libro se cuenta también esta historia. Entonces, es decir, que todas estas cosas, como veis, realmente uno no sabe cómo llegan las cosas, pero uno va, como os pasará a vosotros los científicos, es que vais acumulando un montón de materiales y que al final os vais metiendo ahí y decís, bueno, pues todo esto me ayuda para organizar mis discursos, para organizar mis libros e incluso para dar una clase. Porque una clase en el fondo no solo es la materia, no solo es los cinco, seis datos, sino también es, no voy a decir el europeo, pero es un poco la hojarasca, la experiencia, la cantidad de cosas que se pueden meter. Y yo me quedé con eso en la cabeza. Entonces todo eso está, digamos, en el libro y todo está sobre todo en mi memoria. Y todo eso está, que es lo que me lleva a investigar también el tema de la bicicleta. Y como a mí me interesa mucho la literatura, que es una de las cosas que más, evidentemente, que más me justifica, pues empecé a investigar. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que, yo no sé si lo habéis oído hablar, tú me habéis invitado a hablar de cultura, pues yo os voy a dar un paseo por muchas cosas, pero sobre todo por el mundo de los escritores, etc. Hay un escritor que a lo mejor os suena, que estuvo bastante de moda, incluso en televisión española, se hizo hace años una serie, se llama Horacio Quiroga. Es un escritor uruguayo, famoso por sus libros, quizás su libro más importante sea uno que se llama Cuentos de la selva, otro Cuentos de amor, de locura y de muerte, y otro Sanaconda. Este escritor, Horacio Quiroga, resulta que, entre otras cosas, es un escritor, bueno, es estupendo, es el maestro de, para que os hagáis una idea, es el maestro de Julio Cortázar. Julio Cortázar le llama el hermano Quiroga. Es un hombre, además, muy ecologista, además, un hombre con una vida absolutamente convulsa, incluso llega a matar, llega a cometer un crimen, bueno, un personaje como muy tremendo. Entonces, este personaje, en el año 1897, una de las cosas que más le gustaban era la bicicleta. Y en el año 1897, como os digo, hizo un viaje entre Salto y Paisandú, de Uruguay, donde dice, el gran atractivo de la bicicleta consiste en transportarse, llevarse uno mismo, devorar distancias, asombrar al cronógrafo y exclamar al fin de la carrera, mis fuerzas me han traído. Y es curioso porque él fundó un club ciclista, que no deja de ser simpático, que un gran escritor, que está en todos los manuales, un gran cuentista, fundó el Club Ciclista Salteño. Y en 1900, en el año 1900, se fue a París, este era un personaje, ya sabéis, París era entonces la capital del mundo, más que ninguna, más que Buenos Aires, más que, por supuesto, Nueva York. Se va a París, tiene una vida como muy extraña, una vida muy viviendo en los márgenes, una vida, digamos, que frecuentaba los prostíbulos, etc. Es decir, escribe un diario que está publicado en páginas de espuma, es un libro muy curioso, así voluminoso, y lo que más me llamó la atención a mí es que al final, después de haber vivido todo, de estar moviéndose como un desarrapado, como un harapiento, dice lo siguiente, yo fui a París solo por la bicicleta. A mí me pareció una de esas cosas como muy sorprendentes, muy literarias, ¿no? Realmente. Otro de los personajes que habla mucho de la bicicleta es Julio Cortázar, como sabéis, el autor de Rayuela, un escritor que siempre está de moda, porque el año pasado se celebraba, este año, el año pasado se celebraba su centenario, es un nacimiento, nació en Bruselas en 1914, pero también se celebraba los 30 años de la publicación de Rayuela, en fin, bueno, es un nombre realmente fascinante. Entonces, a este también le gustaba mucho la bicicleta, y de hecho hay veces que lo vemos montar en bicicleta. Y decía una cosa que a mí me sorprendió mucho, y que claro, si no lo hubiera escrito él, lo hubiera podido inventar yo o cualquiera de vosotros que le guste la bicicleta. Y dice, aunque parezca broma, un cuento es como andar en bicicleta. Y, bueno, pues realmente también esta frase fue, digamos, como habría una espiral de investigación, ¿no? Y esa espiral de investigación me llevó a una cosa como muy, bueno, que claro, estaba escrita, que se sabía, pero a mí me sorprendió, y no sé si vosotros la sabíais, que no sé si sabéis que la persona que introdujo, seguramente en España, la bicicleta, fue un aragonés nacido en Monfón, que se llamaba Joaquín Costa. Y de manera como muy curiosa, de manera como muy, digamos, como sin voluntad. ¿Sabéis que Joaquín Costa, bueno, hay otras teorías que dicen que realmente la introdujeron, que llega primero a través de Euskal y de Vascos y tal, pero vamos, la teoría más consolidada es que en España se introdujo la bicicleta de la siguiente manera. ¿Sabéis que Joaquín Costa, antes de ser ese gran personaje, ese gran regeneracionista, etc., fue un personaje que, bueno, pues las vio y las deseó para salir adelante. Entonces hay un momento que él tenía, él tenía un gran deseo de ir a París, y se va a París, a la Exposición Universal de París, consiguió que el cacique, un cacique de Huesca, que tiene una, como sabéis, una pequeña escultura en la ciudad, que se llamaba Manuel Camo, intercediese por él, y se fue seleccionado entre la docena de artesanos, discípulos, observadores, y fue como maestro albañil. O sea, fueron, o sea, hay un momento, de hecho, que acaban de salir, digamos, la lista, y él no estaba, habló con Camo, se modificó la lista y entró, y entró, entró, bueno, esto, Joaquín Costa. Esto lo podéis ver. Y entonces, bueno, él estuvo, estuvo allí, era un hombre profundamente curioso, en esos tres meses lo podéis ver, si no escribió algunos libros, se interesó por la arquitectura, se interesó por un montón de cosas, se interesó, lógicamente, ya veis que le gustaban muchísimas cosas, es realmente el polígrafo por excelencia. Entonces él escribió, pues como os digo, de arquitectura, escribió un poco de economía, escribió de cuestiones agrarias, bueno, de un montón de cosas, ¿no? Pero una de las cosas que le llamó la atención es que un día visitó, en el Exposición Universal de 1867, visitó el pabellón de inventos, y vio una bicicleta que se llamaba la bicicleta, el prototipo era Derres Michaud, que al parecer lo había patentado en 1860. Entonces al ver aquello, en el pabellón de inventos, lo que hoy sería el departamento de nuevas tecnologías, imaginaoslo ahí, ¿no? Además, otra cosa muy bonita es que la bicicleta, se puede ir viendo, la historia de la bicicleta, es realmente un artefacto muy artístico todo el rato, es muy sorprendente, ¿no? Tiene, bueno, ya sabéis que hay muchos modelos, ¿no? Y entonces él, como os digo, se queda literalmente fascinado, saca unos papeles de estos de fumar, y con un lápiz y tal va haciendo unos dibujitos, y luego se los manda unos dibujitos, es decir, copiando el modelo, eso lo podéis ver en muchos sitios, está contado por distinta gente. Entonces, yo creo que otra cosa, él tenía unos amigos importantes en Huesca, algún ingeniero, Vicente Cajal, otra gente, y se los manda sobre todo a Vicente Cajal, gente que luego veremos que estaba muy vinculado con los primeros vuelos en Huesca, y también con el mundo de los pantanos, etcétera, se los manda, y estos tienen una especie de tertulia con unos ingenieros de la ciudad, que son los hermanos catalán, que tienen unos nombres que son Mariano, José y Nicomedes, y estos son los que hacen el primer prototipo de bicicleta que se produce en España. Es más, se prueba inmediatamente, y se prueba en una doble dirección, en un viaje, Zaragoza, Huesca, Huesca, Zaragoza, y poco después, uno de los primeros clubes ciclistas que hay en España, o en Aragón, perdón, es, porque no, esto no he comprobado si es primero que los de Euskadi, es en Barbastro. Me parece una historia muy bonita, tiene evidentemente un punto de, también es muy literaria, es muy poética, y eso lo podéis encontrar, lo ha escrito Agustín Sánchez Vidal, lo ha escrito muchísima gente, profesores universitarios, bueno, como muy particulares, ¿no? Entonces yo lo que he ido viendo, bueno, sabéis que Costa es un personaje, bueno, yo al principio Costa me parecía un personaje como rocoso, como antipático, como marmóreo, ¿no? Pero claro, de repente tú empiezas a verlo, y te das cuenta, te acercas a él, de sus memorias, de su historia, de su rivalidad amorosa que tiene con Lucas Mayara, que se pegan los dos por la misma mujer, por concha, bueno, te das cuenta que es un personaje realmente, de una humanidad enorme, luego ves como lo bien que se porta, él tiene una hija, casi no diría que acidental, porque las hijas no se tienen que acidental, creo que tienes que tener un poco de ficción para que tengas una hija con una mujer, ¿no? Pero se porta realmente muy bien, y le ves que es un personaje que a pesar de ser, lo ves ahí, dices, joder, qué tipo más antipático, qué hombre más desalmado, qué tipo, lo ves, pero ves que es un personaje realmente muy humano, un tipo que no tenía, se tenía que, tenía solo un pantalón, y tenía que, se lo quitaba, se lo lavaba, y se lo secaba al calor del fuego, te dabas cuenta que pasaba un hambre enorme, y luego esa frase final, ese hombre que era, digamos, como uno de los próceres intelectuales de España, con el relacionismo, vinculado incluso a la gente del 98, al final tiene que decir su sueño, le da la vuelta, y dice, no legislado, ¿no? cuando su sueño era haber legislado, y haber sido un hombre muy importante, y un hombre que además, por cierto, ya que estamos en la universidad, no pudo entrar nunca en la universidad, a pesar de todo lo que sabía. Los escritores han tenido una gran vinculación con la bicicleta, yo he notado algunas sensaciones, a mí me ha gustado mucho, hace poco leí un libro que me encantó, de una joven mexicana, que se llama Valeria Luiselli, que seguramente la veréis en el país, si os fijáis, en el país semanal, cada 15 días, se escribe distintas reflexiones, sobre la vida cotidiana, pero ella tiene un libro, que es Papeles falsos, es como un libro de ensayo, y le dedica bastantes notas, digamos, al hecho de ir en bicicleta, y lo hace como si fuera una forma de filosofía, y una forma de contemplación. Hay ahora otra, la bicicleta sigue estando ahí, parece que ha pasado un poco de moda, pero ahora hay otra cosa nueva, que ya se está imponiendo, que es cíclica, que es el arte de caminar, e incluso el arte de correr. Habéis visto que últimamente han aparecido siete u ocho libros, que se llaman El ojo del caminar, que se llaman El paseo, etcétera, lo seguís viendo, están publicados algunos en Siruela, en otros medios, etcétera. Entonces, ella reflexiona y dice, que por ejemplo, que la bicicleta tiene algo de aventura íntima, que facilita la reflexión y el dominio de los espacios, con esa velocidad arrulladora y despreocupada del paseo. Y también dice, es un poco casi refutando a Cortázar, o apoyando a Cortázar, dice, que el que ha encontrado en el ciclismo una ocupación desinteresada, de resultados últimos, sabe, que es dueño de una rara libertad solo equiparable con la imaginación. Porque, claro, cuando tú vas allá arriba, yo no sé si os ha pasado, hay un momento que os abandonáis, ¿no? Ese que esto, como soy científico, eso os parece que es imposible, pero no es verdad. Yo soy científico, solo tengo unos estudios que son FP2, formación profesional electrónica, o sea, que sé de qué hablo, ¿no? Entonces, cuando vais ahí arriba en la bicicleta, si lo pensáis un momento, hay un momento que tú tienes la sensación de que eres absolutamente libre, es decir, tienes que controlar una serie de cosas, pero te das cuenta de que todo el espacio es para ti. Y entonces, ¿realmente qué ocurre? Es en el momento en que tú sueñas, en que tú imaginas cómo vas a besar y seducir a tu chica, cómo tú te imaginas incluso el futuro, es decir, en ese momento la imaginación es como algo, ¿sabéis? Por eso también dice Cortázar, compara el acto de ir en bicicleta con el cuento, porque el cuento, ¿qué es? Entre otras cosas, es un acto de imaginación. Entonces, ir en bicicleta tiene muchas veces una invitación a imaginar, a soñar, a, ¿sabéis? Bueno, y a mí me parece que tiene también, como os digo, mucho que ver con la filosofía. También es terapéutico, evidentemente, ¿sabéis? Que hay mucha gente que le aconseja, sobre todo, que le aconseja montar en bicicleta precisamente porque es reflexivo, porque te olvidas de cosas, porque a la vez, hombre, lo tenéis que olvidar, no vais a chocar, no te voy a perder un coche. O sea, muchísimo cuidado con los camiones que son horribles, no tienen muy respeto a los ciclistas. Os lo digo yo, que sufro mucho cuando voy conduciendo y lo paso fatal. O sea, cuando voy en bici yo, bueno, pues voy como más tranquilos a lo que van a los camiones, pero cuando voy yo conduciendo, no sabéis lo que sufro por los ciclistas, porque primero tienes que, te los puedes encontrar en un cambio de rasante, lo cual es horrible. Luego tienes que siempre respetar, lógicamente, el metro y medio, pero estás ahí, es decir, para mí, yo soy más feliz en bicicleta que conduciendo, y conduzco mucho, ¿no? Digo que montar en bicicleta es terapéutico. Artur Conan Doyle, como sabéis, el gran creador de Sherlock Holmes, decía, bueno, este tenía una cosa muy bonita que a mí me encanta, que solía pasar en tándem con su esposa, y decía, cuando el día se vuelva oscuro, cuando el trabajo parezca monótono, cuando resulte difícil conservar la esperanza, simplemente sube a una bicicleta y da un paseo por la carretera sin pensar en nada más, que es casi un acto, si os dais cuenta, tiene mucho que ver, perdonadme la exageración, pero bueno, estamos aquí jugando un poco, tiene mucho que ver con el abandono de los místicos, sabéis que los místicos, Santa Teresa, que estamos hablando en el año de Santa Teresa, o los quietistas, una de sus teorías es que no deben oponer su voluntad a la penetración, valga la prisión, de Dios. Bueno, pues en cierta manera, aquí lo que está proponiendo Conan Doyle es un poco también eso, el abandono, el abandono al puro placer de ir. H. G. Wells, sabéis, que es el autor de La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, El hombre invisible, etcétera, dice, otra cosa muy curiosa, siempre que veo a un adulto encima de una bicicleta, recupero la esperanza en el futuro de la raza humana. Esto no solo lo dice él, hay muchísimas, esto explica mucho también lo que está pasando ahora, es un poco exagerado, pero también tenéis que tener en cuenta que a veces las frases realmente tienen que tener ese punto de llamada, ese punto de énfasis para realmente ejercer la influencia. Cuando estáis en clase, si creéis que alguien os atienda y los chicos están dormidos, pues a lo mejor utilizáis una riz que puede ser de orden sexual para explicarles que hay un señor aragones que se llama Julio Palacios que estaba en contra de la teoría de relatividad de Einstein, que en el año 50 publica un libro, entonces tenéis que decir alguna cosa y eso lo decía el otro día Belén Esteban en la tele, por ejemplo. Cuando decís eso, ya está. todo el mundo de repente se ha dado cuenta y lo sigue. Esto es un chiste, pero no es tan chiste, es decir, un profesor tiene todas las frases, a veces tienen que tener también este tipo de cosas. Albert Einstein, que era otro enamorado de la bicicleta, hay muchas frases que hay muchas imágenes de él montando en bicicleta, él encantaba la bicicleta y la verdad es que a mí me gusta mucho verlo en bicicleta que parece siempre que se va a caer, que lleva ese pelo para atrás que le hace el viento, que le hace... Pues entonces él dice una cosa maravillosa, dice, fijaros qué bonito, dice, la vida es como montar en bicicleta, para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Dice, descubrí la teoría de la relatividad mientras iba en bicicleta. Yo no sé si será verdad, pero está bien que... Sería muy bonito que fuera verdad, ¿no? Evidentemente no la descubre ahí, pero de repente seguramente que hay intuiciones, tentelleos que le permiten luego... Porque la teoría de la relatividad puede ser, digamos, puede ser el eurense que aquel que se decía, pero bueno, forma parte, digamos, de un trabajo de fondo mucho más interesante, ¿no? Otra cosa muy interesante, Tolstoy, ¿os acordáis todo de Tolstoy? ¿Os acordáis de Ana Karenina? ¿Os acordáis de Guerra y Paz? Etcétera, etcétera. Bueno, pues Tolstoy, aunque no os lo creáis, aprendió a montar en bicicleta a los 67 años, cosa que parecería casi que es imposible ya, ¿no? Y convirtió, esa pasión tardía, en una de sus ocupaciones para el ocio y decía que él tenía una relación muy tensa con su mujer, se ve en sus diarios, se llamaba Sofía, tenía una relación muy dura, decía que cuando quiero escapar de las discusiones con mi mujer, cojo la bicicleta, ahora que sé montar y me voy. Hay otro escritor y periodista que se llama Christopher Morley que dijo algo que es precioso, dice, bueno, esto es un poco llevarlo un poco más en nuestro terreno, pero es muy interesante, ¿no? Dice, seguramente la bicicleta será el vehículo de los novelistas y los poetas. Yo creo que también podría haber dicho de los filósofos y sobre todo yo creo que también de los fotógrafos, ¿no? Yo no hago fotos, siempre me ha encantado la fotografía, hago un... me interesan mucho los fotógrafos, pongo muchos en mi Facebook, en mi blog, he inventado un fotógrafo que sale en mis libros, pero no me atrevo a hacer fotos porque creo que las hago tan mal que no me da pudor. Pero sin embargo, una de las cosas que he comprobado, y eso también nos pasa en el coche, y es que cuando vais en bicicleta, la verdad es que es el momento de imaginarse las fotografías, las grandes panorámicas, ¿no? Es decir, no existe mejor panorámica que cuando tú vas en la bicicleta, aunque no... porque de repente ocupas el espacio, ves los celajes, ves la desnubreza de un árbol, ves los brillos que no podías ver, ves casas... A mí me pasa todos los días, ayer y anteayer, para venir a la charla, pues fui a montar en bicicleta. Ayer hice 23 kilómetros. Y entonces, claro, estaba viendo cuántas cosas, fíjate que he hecho, no quiero exagerar, pero un poco por los caminos por los que voy, por la carretera que voy de Garrapinillos, Pinseque, casetas, etcétera, he hecho más o menos en torno a 2000 kilómetros. Pero me llama mucho la atención una cosa que siempre descubres, una casa que no habías visto. O la habías visto, pero me había reparado en ella y de repente, dices, joder, esta casa que se llama Torre del Hospital, empieza a darle vueltas. Haces una fotografía, pero además esa fotografía de repente, como dice Cortázar, te da lugar a un cuento y te vas más allá, te da lugar a una película. Porque realmente el que imagina se está viendo películas. Bueno, pues que nos dedicamos un poco a pensar, pero no es necesario dedicarse a esto. Seguro que vosotros también pensáis lo mismo y pensáis todo el rato películas, ¿no? La bicicleta ha sido a menudo el vehículo preferido de Gabriela Mistral, la premio Nobel chilena. Alejandra Pizarnik, la escritora argentina, que sabéis que se suicidó a los 36 años y que, por cierto, hacía sus poemas en una pizarra como esta. Entonces escribía, llenaba la pizarra y luego cogía con el borrón, entonces iba eliminando palabras y al final quedaba unos poemas absolutamente esculpidos que parecía que se notaba casi más en la ausencia de las palabras que las palabras que había, ¿no? Silvia Platt, la gran poeta, sabéis que esta también se suicidó, metió la cabeza en la cocina y abrió la espita del Bután, una de las muertes más horribles. Una mujer, además, cuando era una mujer que tenía bipolaridad, pero sabéis que es una de las grandísimas poetas del siglo XX que se sigue reeditando, traduciendo y que además estuvo casada con Ted Hughes, que es el gran poeta inglés también del siglo XX y que luego además curiosamente, fijaros, que cosas más, él tiene una historia de amor con una mujer que se llama Asia, Asia Baby, que se publicó hace muy poquito la biología en España y que se acaba matando, asesinando, igual que su primera mujer, es decir, una historia como de una maldición extraña, sabéis que se hizo una película hace poco con Winnie Patro, donde se contaba un poco toda esta historia, es una película como muy estremecedora, pero es una de esas mujeres, digamos, que a mí siempre me conmueve y que tiene como muchos, tiene muchos seguidores, hay muchísima gente que me interesa mucho y a ella una de las cosas que más me gustaba también era montar la bicicleta. Y bueno, una de las cosas que más me gusta a mí de gente que ha vivido la bicicleta de una manera muy especial es dos científicos que se llaman Marías Klovdowska y Pierre Curie. Y bueno, es un texto un pelín largo, pero es la clase de un profesor como vosotros que de repente decide explicarles a sus alumnos que se puede contar la ciencia de otra manera y que se puede contar la ciencia a través de la biografía personal y sobre todo que se puede contar la ciencia y invitar e invitar a los alumnos a que conozcan el mundo del radio etcétera, etcétera a través de digamos una experiencia que vais a ver ahora que es la bicicleta. El texto se llama Luna de Miel y esencialmente es todo verdad aunque a veces los escritores mentimos un poco pero aquí no sé dónde está la mentira. Esto es como una clase ¿vale? Más o menos es un texto en prosa y dice así Voy a hacer un homenaje El profesor Juan Ignacio Garcés Gregorio escribió dos nombres en la pizarra Pierre Curie y María María Slodowska científicos se sentó en su sillón y se dirigió a los alumnos Marie Curie María Slodowska de soltera solía decir que la ciencia encierra una gran belleza y que un sabio en su laboratorio es como un niño ante un cuento de hadas experimentaba idéntico asombro ante los enigmas de la naturaleza las mareas un vendaval de verano un relámpago el lenguaje oculto de los minerales Marie Curie fue una mujer marcada por su vocación y por una voluntad de hierro desde muy joven padeció diversas adversidades la muerte de su madre maestra pianista y cantante y la persecución política de su padre profesor estudiaba historia natural matemáticas y física y trabajó de institutriz en aquellos días antes de dejar Polonia cultivaba en secreto la poesía redactaba piezas sobre los primeros amores la necesidad de saber y la hermosura de los días de nieve ayudó como pudo a su hermana Bronislava que había partido a la Sorbona a estudiar medicina poco después llegaría ella a París y se instalaría en el barrio latino pasaba tanto frío que dormía con la ropa puesta esto no lo invento tampoco era una mujer débil y fuerte a la vez poseía una determinación de acero y una inclinación constante a la anemia lucía un cabello rubio tamizado por un tono ceniza y era sobria en su vestimenta y en sus hábitos en su rostro de dibujadas facciones destacaban sus ojos claros en la Sorbona una mujer como ella llamaba la atención a unos le suscitaba rechazo otros se deshacían en chismes o se burlaban de su mal francés y a uno en particular le traía aquella joven sigilosa concentrada que hablaba con gran precisión de la ciencia y que se había licenciado en física y en matemáticas con un año de diferencia era Pierre Curie un profesor distinguido de física tan brillante como tímido había realizado investigaciones sobre la electricidad del cuarzo solo y en colaboración con su hermano Jacques intentó establecer una relación con ella concertaron las primeras citas y la estudiosa polaca lo recibió en su estancia glacial en el barrio latino él la invitó a casarse pero Marie tardó diez meses en responderle la boda se celebró en junio de 1895 en Esféon una población próxima a París con castillo parque lago y bosque fue una ceremonia extraña una ceremonia civil sin notarios sin alianzas ni vestido blanco de novia ni convite Marie Curie llevaba un traje azul el novio diría después que nunca le había parecido tan hermosa como entonces su luna de miel fue completamente atípica unos parientes les habían regalado un poco de dinero como obsequio de boda y Pierre y Marie adquirieron un par de bicicletas salieron de paseo por diversos lugares de Francia ella llevaba el ramo de flores en el manillar él un pequeño zurrón fueron de aquí para allá pernotaban en posadas y hostales contemplaban el paisaje se detenían en las sombrías y en las plazas públicas visitaban monumentos comían a la orilla de los ríos siempre furgalmente pan, fruta y queso fue una aventura inolvidable de amor de complicidad de improvisación en la ruta y de gozoso esfuerzo aquí y allá se hablaban hablaban de sus investigaciones en torno a la radioactividad consumaban su pasión que también había tiempo para eso y proseguían con rumbo incierto qué hermosa les pareció Francia cuántos viñedos había que ver cuántos jardines a su paso reclamaban su atención qué luz desleída de odre viejo bajo las arboledas años después tras lograr la pareja el premio Nobel de física por sus investigaciones en torno al polonio y al uranio un tenebroso día de 1906 Pierre Curie dio un mal paso y resbaló en una calle de París un carro de caballos de seis toneladas lo arrolló y le produjo heridas mortales en la cabeza y en el cuello con lágrimas en los ojos y completamente desolada Marie Curie preguntó no hay ninguna esperanza de vida bueno quizá no he debido ah perdón dice no hay ninguna esperanza de vida bueno quizá no he debido contarles esto dice Juan Ignacio Garcés Gregorio el profesor cayó abruptamente y luego hizo un gesto de contrariedad y de arrepentimiento miró a sus alumnos y añadió a mí lo que siempre me ha conmovido de los Curie ha sido ese viaje en dos bicicletas por Francia casi les diría que es la luna de miel más original que conozco Marie Curie murió de anemia plástica en 1934 la enterraron en un panteón muy cerca de su marido un biógrafo se pregunta ¿los habrán enterrado con sus bicicletas? más que el descubrimiento de la radioactividad o sus hijas él o Irene dijo Gregorio José Ignacio dijo Juan Ignacio Garcés Gregorio para mí las bicicletas son el gran símbolo de su amor bueno pues yo quería veis un poco es decir yo creo que podría ser una clase ¿no? podría ser una clase en fin es una clase no leídas sé que habría que leerlo un pelín mejor pero me estaba quedando como sin agua ¿no? pero bueno hay otros hay muchas bueno a mí este es uno de los temas de las historias que más me conmueven ¿no? que más me gusta porque bueno porque me parece muy romántica aunque sabéis que ella después de la muerte de su marido ahora acaban de hacerse unas nuevas investigaciones y dicen algunos que realmente no fue un accidente sino que fue un asesinato no sé si lo habéis leído se publicaba hace muy poquito en el mundo esta muerte de Pierre Curie luego ella se va con creo que es Maurice Joliot ¿no? tiene una historia de amor que era su discípulo favorito y bueno se montó un follón enorme porque la acusaron de robar maridos de adulto etcétera aunque ella se llama Maurice Joliot ¿no? ¿no te suena? su marido es Maurice Joliot ¿no? sí sí que luego además comparten también ella consigue un segundo premio Nobel pero yo creo que es Maurice Joliot pero tuvo muchos amantes más sí bueno pero bueno bueno sí bueno era una mujer muy especial con mucha personalidad pero vamos esa historia fue lo que pasa es que a mí aquí no me interesaba para nada es decir aquí me parece no tengo la clase o sea si vosotros le contáis esto a los chicos y os lo sabéis de memoria etcétera pues hombre es muy bonita ¿no? es decir luego cada uno le da aquí tiene una en fin cierra un círculo digamos también literario de cuento ¿no? pero yo creo que es a mí me yo estoy dudando si el tipo se llama Maurice pero Joliot seguro ¿eh? de hecho a sus hijas que hay una de sus hijas que es candidata luego también al Nobel yo creo que es Joliot Curie y yo creo que es me creo recordar que gana también un Nobel si lo llevas a verlo hubiera preparado pero yo creo que yo creo que sí que sí que vamos y bueno hay otros muchas hace poco se publicó un libro que a mí me gusta mucho también un libro que es es un libro que son distintos escritores cuentan sus experiencias reales y ficción con los libros ¿no? o sea perdón con la bicicleta entonces el libro se llama 10 bicicletas para 30 son ámbulos entonces bueno hay algunos por ejemplo hay una chica que es violinista y que es una gran escritora se llama Isabel Mediado y entonces ella dice una cosa muy curiosa que casi parece hasta un poco erótica ¿no? dice andar en bicicleta es silbar con las piernas vueltas y más vueltas y otra y todavía una más con pases que son párpados que son vías hacia adelante o hacia atrás ritmo velocidad y trayecto solo tengo que buscarte en la esquina correcta de la lengua da para pensar muchas cosas pero es decir veis que tiene mucho que ver incluso con una experiencia si se puede decir aquí erótica ¿no? por ejemplo hay un señor que además fue periodista en Heraldo de Aragón un tiempo que se llama Juan Gracia Armendárez que ya ha publicado varios libros varios dietarios etcétera que dice lo siguiente llevo 10 años montado en esta bicicleta y dice sudo tinta de estilo palabras otra escritora que también es conocida ha recibido varios premios por ejemplo ya hemos recibido el premio Cálamo se llama Marta Sanz dice que ella evoca un poco las secuencias de la iniciación a montar en bici a partir de los 8 años y dice lo siguiente aprendo a montar en bicicleta con la misma facilidad con la que aprendo a nadar o a deducir el mínimo común múltiplo es bien bonito bueno hay muchos más no sé cómo andamos de tiempo vosotros me decís ¿terminamos? bueno os voy a terminar con de Libes ¿cuánto tenemos? 5 mil ¿pero vosotros vais a preguntar cosas? ¿o vos tenéis que marchar a la clase? no voy a preguntar yo voy a preguntar yo vale os voy a leer una cosa hay un libro precioso que os recomiendo es maravilloso no sé si os gusta de Libes pero sabéis que Miguel de Libes el gran periodista el gran escritor el hombre bueno que es cazador que le gustan muchísimo los deportes que era os voy a contar una persona simpática que os va a hacer gracia era admirador de un portero del Real Zaragoza que se llamaba Andrés Lerín Andrés Lerín que se murió hace bueno ya era unos 8 o 10 años Andrés Lerín fue el portero de aquel equipo del Zaragoza que se llamaba Los Salifantes que es el equipo del Zaragoza que sube en la temporada 35-36 a primera división pero que no puede jugar en primera división porque se produce la guerra civil entonces aquel equipo estaba formado por Andrés Lerín Gómez Alonso Hortuza Municha Pelayo y arriba jugaban Juanito Ruiz Amistoy el negro olivares Tomás y Primo y entonces de Libes se aprendió esta alineación igual y su ídolo de la infancia más que Guillermo más que Izaguirre casi tanto como Zamora era el portero del Real Zaragoza Andrés Lerín que vivía en hábitat 2000 que llegó a ser entrenador de Zaragoza un tiempo entrenador y fue bueno estuvo ahí todo el rato y era un personaje muy curioso que combatió en la bolsa de Bielsa y era un hombre que una de sus grandes emociones era fue el día que saludó a Felipe González que le mandó una carta diciéndole yo le admiro mucho yo he sido combatiente republicano y no sabe qué ilusión me hace que usted sea presidente de gobierno entonces cuando vino a Zaragoza le fue a saludar y me acuerdo que me lo contaba en su casa con unos lagrimones infinitos bueno esto todo era de Libes Lerín Zaragoza pero de Libes tiene un libro y ya termino tiene un libro que es precioso que se llama como os he dicho hace un instante que se llama vivir al aire libre y entonces vivir al aire libre habla de muchas cosas pero tiene un texto que se llama mi querida bicicleta y cuenta entre otras cosas como aprendió a andar en bicicleta con su padre la razón que tenía tan mágica porque otra cosa muy bonita que se tiene la bicicleta es un digamos es un vehículo que acerca a padres e hijos yo no sé si vosotros os ha pasado lo que me ha pasado a mí como ha recordado Javier como tengo cinco hijos pues a mis hijos yo les enseñaba a montar en bici en el parque grande y entonces cogimos aquellas bicis que tenían esta cosa aquí en ese momento podías correr como ellos agarrabas así y hacías lo que podías yo recuerdo que me daba unas vueltas digo estaba muerto pero bueno era muy placentero cuando tú de repente veías que el chico estaba solo eso era fantástico y eso le pasaba a Miguel de Libes entonces hay un momento que consigue irse solo su padre está mirando y dice oye papá no me has dicho cómo me bajo y lo cuenta con una gracia tremenda bueno os leo solo el noviazgo con su mujer que se llamaba Ángeles Castro y que le dedica muchas cosas pero sobre todo si os acordáis le dedica un libro que se llama Señora de Rojo con sobrefondo gris ¿es así? ¿lo he dicho bien? vale entonces dice dice de Libes dice pero cuando la bicicleta se me reveló como un vehículo eficaz de amplias posibilidades cuya autonomía dependía de la energía de mis piernas fue el día que me enamoré cuento yo que bueno que de Libes veraneaba en Molledo Portos en Santander y su novia en Sedano y entonces él a 100 kilómetros de distancia entonces él recorría la distancia en la bicicleta entonces dice recuerdo aquel primer viaje que hice a Sedano como un día feliz sol amable bruma ligera brisa tibia la bicicleta rodando sola sin manos varga abajo varga abajo un grato aroma aeno y boñiga seca estimulándome me parece recordar que cantaba voz en cuello con mi mal oído proverbial fragmentos de zarzuela sin temor a ser escuchado por nadie sintiéndome el dueño del mundo y luego ya termino de verdad la historia con Ángeles tiene este capítulo tan bonito que de repente cuando cuando se casan dice Delibes intenté incorporar a mi mujer a mis veleidades ciclistas y en la petición de mano además de la inevitable pulsera le regalé una bicicleta amarilla de nombre Velox bueno y bueno aquí cuenta la verdad es que es impresionante porque cuenta y ahí nos ya no hay ya lo dejamos cuenta la primera aventura que tienen paseando los dos que de repente la bicicleta de su mujer si queda sin frenos y como dos kilómetros más abajo por una pendiente enorme está un paso a nivel y estaba el hombre o sea es una historia de terror a todo esto es una historia de terror porque Delibes intenta cogerle el manillar varias veces y las dos o tres veces que no la mata de milagro porque o sea porque es que la mujer imaginaos es una historia tremenda bueno hay muchas hace poco también Paul Auster y Coetzi el gran el gran nobel sudafricano también cuenta aventuras maravillosas bueno este sube incluso llegó a subir el Alperuez con un escritor español que se llama Javier García Sánchez bueno habría muchísimas cosas que contar como veis pero a mí lo que me ha impresionado lo que me llama muchísimo la atención es la cantidad de lecturas la cantidad de percepciones de sensaciones la cantidad de posibilidades y de también de mundos que de repente tiene la bicicleta en un sentido digamos sensorial científico etcétera porque no se ha hablado de la ciencia de la bicicleta que es una cosa espectacular es decir la ciencia que existe desde hace muchísimo tiempo o sea desde 1867 donde la trae España costa bueno muchas gracias nos podéis preguntar lo que queráis de lo que queráis no de la bici ni nada de bici es de todo bueno precisamente eso es lo que yo quería decir que aprovechando que tenemos aquí a Antón pues a mí siempre que estoy con una persona con tanta cultura con tanta experiencia pues me apetece preguntarle de todo entonces vamos a aprovechar y vamos a preguntarle de todo especialmente de cultura de Aragón y de las cosas que conoce perfectamente ha sido encantador tu exposición sobre la bicicleta y la cultura de la bicicleta yo tengo mis dudas de que en la época en la que tú estás viviendo en Cantavieja y la iglesia disfrutaras tanto de la bicicleta porque seguramente era muy duro aquello porque yo creo que ahora en Carrapinillos es más fácil pero aquello son puestas os confieso una cosa a mí realmente lo que me gusta es subir bajarme da pánico recuerdo cuando vivíamos en Urrea de Gaén el pueblo que está en el Bajo Aragón pues entre entre la barra del orfobispo y Ijar y resulta que de repente íbamos a andar a un sitio que se llamaba el ahora no pero sí entonces había unas bajadas enormes entonces yo iba con mi hijo que se acabó de marchar a vivir a Madrid entonces bueno yo estaba él bajaba y yo estaba muerto de miedo o sea me sacaba me sacaba en 300 metros me sacaba 800 o sea tenía tal pánico y luego sin embargo para las subidas yo me lo pasaba pipo o sea me encantaba subirme estas cosas sabes o sea me encantaba esto que hacen los ciclistas el demarraje ¿no? el perico el perico delgado ¿no? ¿cuánto rato? bueno lo que se puede hombre es que no vamos o sea cuánto rato de eso solo presumen los actores porno nosotros es lo que podemos o sea cuánto rato yo solo hacemos lo que se puede ¿no? no hay que exhibir no hay que hacer chulería esto es ¿habéis visto que Nacho ha formado parte de una novela ahora mismo? así que aprovechad el momento y estáis ahí pero podéis preguntarme de cualquier cosa si os preocupa el Real Zaragoza también bueno cuéntanos Manuel Silva hace unos años me interesó mucho la traza de la técnica de los artefactos en la poesía y bueno pues conceptos como que has planteado de libertad o de belleza con la bicicleta aparecen en Marcos Belmonte el poeta cordobés que además gana aquí en los Juegos Florales la exposición y para francesa gana uno de los premios importantes él canta por ejemplo el automóvil y cuando canta el automóvil dice que es como el ferrocarril sin rieles es decir es la libertad o te coges poetas ultraístas Marinetti y cuando compara el automóvil con la historia de esa democracia esa democracia realmente está hablando de la belleza claro que es una belleza interna no una belleza externa como la que va con la bicicleta sin embargo no recuerdo yo de esas búsquedas que hice en su momento poemas así de poetas españoles sobre la bicicleta hay más gente que te he dicho pero hay muchos sobre todo no he querido leeros el de Alberti Alberti ha escrito varios ha escrito bueno mucha gente pero el de Alberti solo os leo el arranque que es muy bonito pero un segundo bueno uno de los más conocidos es un soneto de Miguel Arteche que no es un betón muy conocido pero sin embargo siempre aparece citado ahora hay muchísimos pero el de Alberti fijaos es muy bonito dice a los 50 años hoy solo tengo una bicicleta Mario Benedetti también o sea hay un libro precisamente dos libros un poco que glosan un poco digamos la llegada de los nuevos medios de transporte poetas que han el ultraísmo el futurismo el futurismo el de laísmo y hay mucha gente que se ha acercado a ese tema por supuesto incluso el propio García Lorca cuando va a Nueva York de repente fíjate que conocía el principio de España pero cuando la oda Harlem pues ahí aparece hay muchísima gente que se ha acercado quizá con esa nitidez que tiene de la oda que tiene Pablo Neruda pues yo creo que a lo mejor básicamente más bien poetas más bien un poquito menores por decirlo así o no van a conocidos pero el otro caso más claro es Alberti y luego una cosa muy curiosa la cantidad de libros que han aparecido que llevan la bicicleta en su título por ejemplo Juan Carlos Mestre que ha sido dos veces premio nacional de poesía uno de sus últimos libros publicado a Calambur creo que el año no quiero mentiros pero es el año 2014 se llama La bicicleta del panadero y el panadero es su padre entonces quiero decir que últimamente ha aparecido muchísimo y ya había aparecido digamos un poco en la línea que tú dices es decir cómo de repente los poetas de vanguardia a raíz sobre todo de esa fascinación que tienen los poetas futuristas que también sentían una gran atracción por la modernidad por las nuevas tecnologías aunque entonces no se llamaba así pues bueno han escrito muchos hay bastantes el caso más claro es el que tiene dos o tres poemas a la bicicleta estupendos y este por ejemplo se llama El poema de la bicicleta se llama el de Alberti es muy bonito el título porque se llama La bicicleta con alas Alberti lo conozco sí, sí este es un fantástico además el primero es un poema en cuatro partes pero tiene otro más Roger Wolff también se ha acercado a la bicicleta y la compara con una mujer mira dice una mujer que pasa en bicicleta a las dos de la mañana hermosas piernas morenas bombeando los pedales mientras la brisa le alza el vestido y revela un perfecto milagro de carne femenina en movimiento nuestros ojos se cruzan un momento y ya se ha ido son cosas como esa las que te hacen darte cuenta de lo poco que realmente sabes de nada este es Roger Wolff que es un poeta de origen inglés pero lleva toda la vida con nosotros ha publicado muchísimos libros viene mucho aquí a Zaragoza un hotel que se llama el... ¿cómo se llama? no sé qué de Babel el de Babel que está en la calle San Antonio María Clareto ¿os suena? un restaurante sí, un restaurante el festín de Babel el festín de Babel sí, exacto el festín de Babel que es como sabéis un cuento de Isaac Dinesen es aquella mujer que hace Memorias de África ¿sabes? aquella se llamaba su nombre real era Isaac Dinesen o sea, su nombre era Karen Blixen y pasa la historia de repente piensa que si firma sus libros como Karen Blixen no va a tener ningún éxito nadie lo va a publicar entonces decide llevar un nombre de hombre y es cuando tiene ese éxito y entonces su libro más conocido que se llama Anectos del destino es donde está el cuento el festín de Babel que luego también es una gran película yo realmente busqué más que nada poetas españoles hasta la guerra civil porque me interesaba pues no, hay unos cuantos si luego ya no Alberti si lo conoce y luego hay muchos de los días posterior si no recuerdo mal Alberti no es de es cuando está ya en el exilio si no recuerdo mal este que le verifica con alas es del año 50 está en el exilio exactamente está en la época que está por bueno, él sabes que estuvo en Roma estuvo también sobre todo en Argentina y bueno este es un poema ya del estir pero tiene uno de la parte en que él es más moderno cuando escribe cuando escribe sobre los ángeles todo ese mundo cuando él es esa parte digamos más surrealista que aparece la bicicleta pero quizás su gran poema de bicicleta es este del año 50 pero hay dos libros al respecto si hay dos libros hay dos libros son dos libros ahora uno creo que es de no estoy seguro porque no lo he mirado creo que uno es de Oscar Ann que es un poeta chileno del año 37 que acabo de publicar por cierto un libro que se llama Los vasos comunicantes y entonces este es un libro donde viene a recoger digamos los poemas de la modernidad una especie de antología y está muy bien ahora no te digo el editorial estoy el tema en casa lo estoy viendo y hay otro que es muy parecido también que ven en esa línea yo creo que hay una la revista Litoral que es maravillosa no sé si conocéis el número que ha hecho Litoral hace poco que os lo recomiendo de poesía y ciencia ¿lo habéis leído eso? bueno la revista Litoral es una revista de Málaga y tiene cada cierto tiempo cada dos o tres números todos los números suelen ser números monográficos donde vincula la poesía con algo por supuesto con México con el vuelo con un montón de cosas y hay uno que es maravilloso que os lo recomiendo que se llama Poesía y ciencia y son los poemas que le han dedicado autores a distintas ramas de la ciencia personajes pero tiene por ejemplo los minerales tiene los paisajes tiene cosas como insólitas que uno tiene que mirar exactamente que es no la termodinámica sino estas cosas que vosotros manejáis más complejas y que hay que ser en fin tienes que mirarlo con curiosidad para saber exactamente eso os lo recomiendo porque os encantará a mí me gusta muchísimo ese libro yo soy muy fan eso tiene ya tres años por ahí ¿no? tantos yo creo que no dos años si acaso ¿tú crees que tres años? bueno no sé el tiempo pasa volando pero ahora ese libro es maravilloso me gusta muchísimo ahora han hecho uno que también os recomiendo que se llama Solamente es museum que es arte y pintura o arte y museos y es maravilloso o sea perdón es poesía y museos museum y bueno ahora que estamos viviendo esta gran eclosión en Faragoza de los museos etc bueno os encantará ¿no? perdona que ha salido así pero ¿sabes cómo es Manuel? no, no, no me encanta lo que estáis comentando sí, dime bueno yo más que una pregunta era un poco una reflexión ¿no? porque realmente la visión que tienes de la bicicleta siempre es libertad y sobre todo yo creo que tiene que ver mucho también con pues desde mi punto de vista el cine la televisión siempre se se ven cuando se ven escenas de bicicleta casi siempre sonaba más atardeceres etc etc y ahora resulta que el resurgimiento de la bicicleta proviene de las ciudades y la reflexión que tengo yo es que yo en las ciudades ahora mismo tengo un estrés tremendo para ir en bicicleta es más yo solo ¿para ir o para...? para ir en bicicleta por las ciudades porque realmente bueno a no ser que te vayas a un parque y hoy en día yo es que solo me gustaba salir digo me gustaba porque ahora ya no salimos tanto con mis hijos porque es que ahora ya por ejemplo la normativa indica que tienes que ir por la carretera ya no puedes ir por las aceras afortunadamente se ha abierto mucho carril bici pero el problema está en que están demasiado cerca de los coches y claro toda esta sensación de libertad y de lo que nos ha estado transmitiendo la bicicleta en la ciudad que es donde resurge otra vez casi me parece que es una sensación de estrés de estar continuamente rodeado de otro tipo de vehículos y donde es difícil llegar a tener ese tipo de sensaciones ¿no? o no sé si las... bueno es una... no, no, no no, no yo lo entiendo pero yo creo que también fíjate ya entiendo lo que dices pero yo creo que a veces también quiero decirte hasta hace poco por ejemplo las bicicletas pasaban todos los días por independencia ¿no? en un carril bueno yo cruzaba todos los días independencia hay gente que lo llevaba muy mal pero en general había gente yo a mí no me molestaba es decir sabía que cuando pasaba por ahí tenía que tener mi precaución como tú sabes que no puedes atravesar un semáforo en rojo entonces decir yo creo que a veces vamos a ver yo no te voy a decir que fuera lo ideal seguramente no era lo ideal pero es que a veces las ciudades tampoco son lo ideal para las bicicletas entonces se han establecido digamos una serie de circuitos hombre que te dan un nivel de protección evidentemente porque al fin y al cabo el ciclista es muy frágil en comparación con el coche y con todo lo demás y yo creo que lo que hay que aplicar es también a veces cierta sensatez cierta tranquilidad porque a veces es que nos volvemos locos ahora ahora si tú te caes en el suelo hay gente que va y dice es que me ha roto el pantalón entonces seguramente hay gente que va a poner una querella al ayuntamiento a decir no es que eso pasa perdona eso pasa todo el rato es decir yo creo que a veces nos volvemos locos a veces hemos confundido digamos lo que hace lo que es el bienestar social lo que es el bien público a veces nos volvemos locos y nos parece que el alcalde de Zaragoza es culpable de que yo me caiga ahora allí o el rector de la universidad hombre no o sea no podemos estar todo el rato entonces es decir yo creo que se están se intentan arbitrar soluciones más o menos sensatas y tal evidentemente no estamos de acuerdo pero si tú sometes mira tú dices ahora aquí mañana yo que sé pues oye como os gusta que esté la pizarra y pones siete verás tú que tienes setenta y siete variaciones es que es muy difícil es decir la gente la convivencia es un arte de consenso lo que no podemos hacer es que todo el rato sea como nosotros queremos a veces hay cosas que son insensatas y que están mal hechas evidentemente pero pero a veces hay que entender yo soy muy partidario del joder la convivencia es es un poco también ceder y no volverse locos ahí ya te digo o sea yo no sé hombre a mí no me parecía que lo que pasaran las bicicletas a toda pastilla por ahí no me parecía mejor la verdad sobre todo porque hay mucha gente que no le das tiempo a reaccionar pero el señor que va por ahí sabe que tiene que ir suave perdona y eso es lo que tienes que hacer y yo entiendo lo que dices pero es decir ahora mismo tú piensa que si te pasa esto ahora que tienes que hay unos canales que tienes bicicleta en cualquier momento que puedes ir de aquí para allá y que estás más o menos tienes una ruta para ir sin problemas y luego otra cosa al margen de las rutas y digamos del carril bici también ha cambiado la mentalidad de la gente del señor que va en el coche y del señor del autobús es decir su criterio digamos su sensación de su el respeto es mayor es decir o sea de repente por la presencia de de tuya y de tus chicos en la bicicleta en la calle ya de repente ha cambiado se da cuenta que ya no puede conducir igual se puede cabrear lo que quiera pero ya no puede conducir igual tiene que respetarte tiene que jugar y ya está o sea yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta es decir es como una educación digamos recíproca permanente ahora yo no tengo una fórmula universal pero me parece que es un tema que aquí se ha intentado resolver vamos yo no soy amigo de Carmen Dueso pero creo que es una mujer la sensación que yo tengo no la conozco me he visto en mi vida no sé o sea la he visto pero quiero decir no he hablado nunca con ella la sensación que tengo es que este ayuntamiento se ha esforzado todo el rato en hacer las cosas más o menos bien teniendo en cuenta que hacer las cosas más o menos bien para todo el mundo es imposible o sea aunque seamos demócratas aunque votemos es muy importante lo veis vosotros o sea eso es yo me refería un poco más al tema de la cultura que realmente un poco cuando viajas por Europa y vas a tener mi vida de tipo Amsterdam tipo Estrasburgo etcétera etcétera o sea allí es mucho más o sea porque tienen mucho más normal porque tienen una tradición mayor pero acuérdate que nosotros o sea tú piensa lo que hemos ganado nosotros en tres o cuatro años desde que tenemos este nuevo sistema lo primero que hemos ganado es que nos han hecho muchos más carriles bicis eso ya eso de entrada ya es una ganancia nos hemos ganado que el señor que conduce el autobús si te ve ahí quiera o no quiera tiene que suavizar la marcha porque no te puede arrollar el señor del coche lo mismo es decir y eso es decir solamente por la presencia por estar ahí hombre ha cambiado muchísimo la percepción es decir ahora ya sabemos o sea ahora quien marca la velocidad ya había una velocidad marcada pero digamos unos límites de velocidad pero ahora quien ha vuelto a marcar la velocidad máxima en la ciudad el tranvía o sea yo he visto ahora venido en tranvía he venido maravillosamente bien en fin no había llegado nunca aquí no me acordaba exactamente si he llegado aquí me parecía que sí pero tal he llegado maravillosamente bien yo era partidario de un metro ¿no? del metro a mí me parecía que el metro era mejor porque así bueno claro tú te das cuenta es decir cómo también este este tranvía nuevo bueno yo lo veo yo ahora soy defensor porque soy defensor de la utilidad y de las cosas que la gente asume como suyas yo era a mí me parecía que la independencia era horrible con aquellas faróolas que parecían ya sabéis pero claro hay una cosa que funciona muy bien es decir la gente de repente la ha hecho suya se siente dueño de ese espacio es feliz y disfruta de la ciudad y ese espacio vuelve a ser con farolas o sin farolas la plaza de la gente el lugar donde la gente se encuentra donde la gente disfruta donde la gente quiere estar y a mí entre nosotros eso me parece fundamental porque más que lo que yo piense también es muy importante cómo la gente utiliza y disfruta las cosas ¿sabes? eso me parece ahora yo por ejemplo me parece que en fin yo no hubiera hecho la exposición de Fernando II me hace una locura un disparate gastarse un millón de euros cuando cuando de repente nosotros no tenemos dinero para nada ni para pagar el máximo y las máximas no podemos pagar el 12.000 euros que le pagábamos al señor que gane el premio Aragón Goya de letra de arte o no el Aragón Goya al premio de las tres aragoneses 12.000 euros o sea no es nada que es digamos la coronación de una carrera sin embargo podemos gastarnos un millón y medio de euros que van a ser mucho más o podemos hacer un montón de cosas podemos pasar podemos eliminar lo pequeño y apostar por lo grande pero ¿cómo es esto? a mí me hace un disparate pero sin embargo lo que te quiero decir me seguirá pareciendo mal pero si mañana veo que la gente está loca le gusta oye esto me encanta esto me ayuda a entender mejor mi territorio creo que es un dinero bien invertido porque es también una fuente cultural es una fuente de placer es una fuente de gozo de reencuentro de comunicación pues yo me muerdo mi discurso aunque siga pensando que a lo mejor tengo un poco de razón porque bueno la gente de repente ha sentido que eso es lo que necesitaba pues bueno para eso están las instituciones o sea entiéndeme que no lo justifico todo pero creo que a veces uno tiene que a veces me preguntan ¿tú cambieras de opinión? digo cambiar de opinión si alguien me convence de lo contrario con argumentos no diciéndome que me da un sopapo y me rompe la cara no entiendes como si alguien me dice no no claro yo creo que somos yo creo que tenemos que defender la libertad es también una forma de en fin la libertad es también entender que tú que tu libertad me puede ayudar a mejorar o incluso a estrechar la mía puede ser pero bueno eso es la vida es así la vida es convivencia la vida es intentar entender al otro la vida es buscar tu sitio y bueno la vida es eso yo lo entiendo entonces yo lo que me dices entiendo lo que dices pero creo que entre nosotros es decir lo que ha cambiado esta ciudad con la bicicleta bueno es que no hay color es decir digamos que habrá sus cosas que ya me puedes sacar los casos pequeños pues claro que sí me puedes decir oye que me lo han tratado en un hospital que me lo han tratado pero fíjate tú la cantidad de gente que dirá justo lo contrario que me lo han tratado a mi madre que cariñosos no hay más que verlo ahora por ponerle otro ejemplo la cantidad de cartas de gente que manda agradeciendo a pesar de las listas de espera de no sé qué pues lo bien que han tratado de la gente y eso a mí me parece que tenemos que entender que a veces lo pequeño no siempre invalida lo grande o la gran tarea aunque evidentemente la gran tarea también se mejora con aportaciones pequeñas con errores pequeños que se van mejorando sino la vida no se podría perfeccionar ¿no? ¿sí? Antonio yo la lírica me ha parecido fabulosa y en fin disfrutar disfrutar que ha sido quererse quedar en ese mundo pero bueno estamos al final en una escuela técnica y ahí ha faltado mucha técnica ¿no? en ese discurso porque evidentemente era lírico y relacionado con la cultura pero por ejemplo el recordar lo digo para posteriores obras que tú segurarás el tema de que las primeras bicicletas no tenían pedales el tema de que has vinculado a la bicicleta a personajes famosos pero en Zaragoza por ejemplo había que vincular al baulero personajes a nivel mundial después de la guerra prácticamente ningún deportista de élite ha tenido España hasta muy recientemente pero teníamos uno que era el único español que viajaba al extranjero y que ganaba campeonatos del mundo de Ariel Motimoné muchos además en una especialidad que ya ha desaparecido el ciclismo tras moto ya no lo conoce nadie los más jóvenes vamos ni se lo imaginan y no sé otra serie de reflexiones por ejemplo en Zaragoza pero es que he tenido no, no, no te disculpe si te lo digo para los futuros trabajos vale, ya lo tendré en cuenta tengo todas esas fotos de cuando eran bueno, cuando eran gigantes cuando tenían te acuerdas esos asientos que parecía que tenían que subir una escalera que era maravilloso pero vamos me parecía interesantísimo Guillermo Timoné yo solo lo veía en televisión era un personaje que yo creo que fue campeón del mundo en televisión no lo has visto lo has visto en el nodo no, no, no no, no perdona porque Guillermo Timoné Guillermo Timoné yo creo que se ganó títulos podemos verlo luego en internet ganó títulos con más de 60 años sí era un personaje es un personaje como no, no, no yo lo vi mira, yo no vi el nodo lo veí o sea no me acuerdo del nodo me acuerdo solamente del cine prácticamente pero yo me acuerdo a ver si alguno de vosotros es así de mi edad yo me acuerdo de Guillermo Timoné en la en sobre el terreno con Juan José Castillo ¿se acordáis? con Juan José Castillo domingos por la mañana y también con Miguel Orsen los telediarios contando nueva nueva victoria de Guillermo Timoné ¿qué te dice? miren ahí a ver bueno, mira en el mundo en 1959 en 1959 60 62 64 65 mira y en el 84 a los 58 años a los 58 años sí, sí no sé era un personaje o sea él me encuentra el más longevo longevo total longevo en aspecto físico sí, sí luego también hay una cosa que podías vincular en alguna ocasión es vincular después de la guerra también o incluso antes de la guerra la bicicleta y el armamentismo hombre, eso ha sido fundamental yo escribí este verano no sé si lo leísteis te cuento un detalle todos habéis oído hablar de Bartali ¿no? sabéis que la gran rivalidad que había en el ciclismo entre Bartali y Coppi es muy bonita la historia bueno, siempre se ha dicho sabéis que Bartali lo cuento lo escribí este verano es un personaje que me fascina me pasaba como a todo el mundo pensábamos que era un carcundio etcétera es que bueno, siempre se había dicho que el digamos que el moderno el rebelde el intransigente con el poder era Fausto Coppi pero se ha demostrado se acaban de encontrar unos documentos donde Gino Bartali que era muy católico que era en teoría lo comparaban con Mussolini la asociación a Mussolini resulta que salvó a más de 800 judíos con su bicicleta recorriendo todos los días más de 100 kilómetros y pasando los salvoconductos y los pasaportes que los metía en el interior de la bicicleta y bueno, a veces cuando de repente le querían parar él decía no, no si yo soy Bartali que acabo de ganar el Tour de Francia que lo ganó en el 39 en el 49 y entonces bueno, esa historia me parece conmovedora una historia preciosa esto lo he leído y me ha documentado si me hubieras dicho que lo de Nico también era la zona que hubiera documentado previamente pero eso no lo sabía no lo sabía se lo vamos eso es muy bonito no, no, pero sí eso es muy importante y esa historia a mí es de las que más me gusta hay otra historia muy bonita que también os recomiendo que de otro que esta es una historia muy autobiográfica es una novela de un escritor holandés se llama Tim Craven y que es un señor que era un ciclista profesional nunca llegó a ganar nada importante el libro está publicado en los libros del Lince y es la historia de un corredor digamos como de segunda y cuenta sus intentos de subir al Alpe Duet bueno es una historia maravillosa y es digamos lo que es lo que es la vida también una aventura es decir si tú cuentas bueno en fin ya lo vemos gracias Manuel muy amable siempre hace no te lo entiendo perfectamente otra de estas cosas más es interesante la parte negativa también del ciclismo el aspecto del dopaje etc te recomiendo que entrevistes a un tipo que es muy curioso pero es muy sincero que ha sido un ciclista profesional en muchos equipos incluso en extranjeros en equipos extranjeros y tal y que ahora está jubilado ya y trabaja en Zaragoza y tal que habla del ciclista como hombre roto es el jefe no te voy a saber decir el nombre pero te voy a decir donde localizarlo es el jefe de ventas de finanzauto eso no tiene problema bueno pues este hombre cuenta con totalidad absoluta libertad la parte mala del deporte y como lleva a los hombres a un fracaso y tal y luego también a veces a tener una victoria pero cuando terminan eso son la mayoría de los carros a borrosas excepciones fracasados que tienen que recurrir a estos trabajos de tipo poco nada vocacionales y luego también hay una cosa curiosa por ejemplo que la lesicografía de la bicicleta en realidad no existe son los ciclos y prueba de ellos son los letreros que hay en Zaragoza siempre se han visto ciclos alhuaca ciclos luna ciclos arcía etcétera nunca jamás hay su tienda de bicicletas eso nada y ahora hemos pasado a los anglicismos con lo cual la lesicografía propia de la bicicleta y del castellano se ha perdido actualmente eso también eso es verdad lo que se me ha ido ocurriendo en relación con tu para que amplíes otros trabajos cuando haga mi tesis doctoral la voy a leer aquí la suerte que tenéis aquí con estas cosas es que no hace falta ser exhaustivo sino que podéis elegir lo que comentáis quiero decir que se puede dejar una cosa se puede contar otra eso es lo bueno si me dejo una cosa pues lo hago mal no, no, no yo creo que es lo que pasa es que es bueno en fin uno siempre tiene que quiero decirte que vamos a ver cuando tú haces una tesis doctoral o cuando haces un libro pues el libro lleva una serie de caminos y entonces decir a veces a ti te interesan más una serie de citas que de alguna manera corroboran tus teorías pero tienes que saber que existe todas las demás si no es un trabajo imperfecto puede ser que no te interese pero en todo caso siempre tienes que decirle en tu bibliografía tiene que aparecer yo no soy científico pero eso lo tengo clarísimo y citar siempre yo todas las cosas que hago no necesito decir que yo he inventado nada al contrario yo he inventado el texto que os he leído lo he armado yo pero evidentemente me he documentado mucho he mirado muchas cosas como podéis imaginar y le he echado unas gotitas pequeñitas de imaginación porque la mayoría es decir porque las cosas que cuento esos detalles de que si comieron lo que comieron etc queso, pan y fruta pues eso lo he leído si ella escribía poemas pues también lo he leído en fin lo he leído muchas biografías de Marie Curie que es un personaje que me encanta por supuesto pues si no hay ninguna pregunta yo os la agradezco mucho ha sido un placer ah perdona tú me vas a preguntar hasta mañana una pregunta muy brillada yo no sé como ves la situación la cultura yo creo que siempre eres un empedernido optimista que te diría yo pero vamos yo creo que la situación la cultura en Aragón siempre la ves bien no hombre no siempre la veo bien lo que pasa es que siempre digo una cosa yo creo que felizmente la gente los grupos digamos la sociedad civil siempre creo que está muy por encima digamos de las instituciones las instituciones a veces se pellen en hacer no sé hacer lo que sin acompañar sin paternalismo la cultura que se está dando pero bueno yo creo que vivimos un momento estupendo no desde el punto de vista institucional exactamente como bien se puede ver a todas horas pero sí vivimos un momento interesantísimo de creación de proyección de proyectos evidentemente si me dices pues hombre el otro día salió una noticia que decía que cada cada semana cierran cuatro librerías en España acabo de estar con librerías la cosa está mal es decir no estamos en el mejor de los mundos posibles en el sentido de que cada vez aunque no no esté bien decirlo consumimos menos cultura y consumimos además más cultura de manera pirata y no voy a entrar aquí en ese debate pero a pesar de eso creo que la gente está trabajando mucho está creando mucho está haciendo muchísimas cosas cada día tú te pones a mirar y descubres la cantidad de artistas que están haciendo nuevas tecnologías y que están haciendo arte digital tú descubras lo que está pasando en esta ciudad es estupendo ¿qué ocurre? bueno pues que somos pocos que nos falta a lo mejor creernos lo más que nos falta más crear un bueno que venga más gente de fuera y que nosotros vayamos más fuera nos falta lo mejor nos falta creernos industria es el gran problema es decir sabéis que por ejemplo en los últimos años por ejemplo voy a poner ejemplo sabéis que y no exagero pero ha habido yo siempre digo un centenar pero bueno por modéstia voy a decir 50 pero en los últimos 7 o 8 años aquí ha habido más de 50 cineastas jóvenes que están haciendo cortometrajes o sea una industria impresionante somos 1.200.000 aragoneses o sea en los últimos tiempos si os acordáis 6 o 7 aragoneses muchos trabajando desde aquí han estrenado largometrajes hace 4 días un señor que trabajaba aquí acaba de ganar su Goya en fin no sé qué contaros es decir ahora mismo por ponerte un ejemplo el rap bueno en el rap hemos sido una industria importantísima en España hemos estado a la cabeza durante mucho tiempo con los valores del verso y con todo lo que viene después por ponerse otro ejemplo los premios de la música contemporánea no contemporánea de la música moderna en España se han dado creo que 6 pues 3 se nos han dado aragoneses Amaral Carmen París y Santiago Serón algo algo tiene que estar pasando y falta otro que lo tendrá que ganar pronto que es Enrique Búmuri que ha sido uno de los grandes músicos de la comunidad nos guste más o nos guste menos pero ha sido un tipo un creador un investigador un tipo que está trabajando todo el rato y que ha puesto el mundo por Montera y siempre ha reconocido que es de Zaragoza te podría decir editorial pues tenemos 4 o 5 editoriales que son de las mejores de España Contraseña Shordica Tropo me olvido algunas están ahí o sea y esto no lo invento yo tú vas a Madrid te vas a cualquier librería y verás que hay Contraseña que hay Shordica que hay Jekyll and Gill sin contar la buena pujanza que tienen nuestras personas universitarias que eso sí que es un trabajo de la universidad hay muchísimas cosas mires para donde mires nosotros tenemos 3 o 4 premios nacionales de ilustración tenemos un premio nacional de diseño tenemos un premio de música clásica tenemos grupos como como es al aire español que es fantástico o sea te quiero decir algo o sea no somos nada somos importantes y esto no lo digo yo esto es así esto está pasando todo el rato entonces no tenemos por qué estar avergonzados de lo nuestro somos tan importantes como Cataluña como Madrid ahora pues tenemos que crear digamos hombre tenemos que estar a la altura tenemos que estar a la altura y tenemos también institucionalmente tenemos que estar a la altura y tenemos que o sea si tenemos un premio de las letras aragonesas pues hay que darle la dignidad que tiene que darse hay que promocionarlo hay que pagarle al señor una cantidad porque es la coronación de su trabajo y un escritor es un señor como otros profesiones no es un funcionario es un señor que está siempre en la cuerda floja como un trabajador que no tiene empleo desde luego pero pero entiéndeme lo que quiero decir entonces es decir esto hay que considerarlo si nosotros no nos lo creemos si no nos creemos el paparatismo de esta cosa institucional de la corbata rígida no hombre esto no es así es decir de vez en cuando hay que tener ese punto de glamour pero a veces hay que también desinhibirlo hacerlo más pero o sea estamos viviendo un momento sensacional yo lo creo con ese problema que es un problema bueno que lo tenemos a todos los niveles vivimos pensad que tenemos un nivel del 21% tenemos bueno un montón de problemas pero tenemos también lo otro es decir tenemos los creadores que están ahí todo el puto rato funcionando y eso me parece a mí estimulante o sea entenderme que yo no os veo de manera que nada yo no voy a llevar nada por esto es decir si acaso lo mejor un sopapo de algún alto cargo pero yo lo veo así o sea creo que la cosa es así de clara no me invento yo no me he inventado los tres premios a Amaral Carnot Paris y Santiago Serón que son señores que se han formado aquí o sea que ahora estén viviendo donde estén viviendo pero esa conexión que tienen esa especie de ayuda permanente que tienen con los grupos de aquí o sea yo me acuerdo hace poco le hice una entrevista a Amaral a Juan Aguirre y a Amaral joder y lo podéis ver lo podéis ver en la red en mi blog resulta que le pregunto les pregunto por qué relación tienen con los grupos de aquí pues es que me enumeran 30 o 40 grupos de aquí o 20 y tantos o sea es gente que no está desconectada que está siguiendo lo que hacen los demás es decir no se han enviosado bueno a mí eso me parece interesantísimo y con el cine pasa lo mismo y con la pintura pasa igual es decir mira el otro día hablando de pintura en este caso de escultura creo recordar no sé si lo visteis en el periódico que compraron en Marco una de las obras que se compró y que salió en todas partes y le pagan bastante dinero no me acuerdo si fueron no quiero mentir no si fueron 80.000 euros no estoy muy seguro una obra de un señor de Zaragoza que se llama Fernando Sinara que empezó aquí y que hace muy poquito que hicieron una exposición en el Pablo Serrano yo creo que podemos compro la reina 50.000 euros 50.000 o 80.000 no me acuerdo ahora bueno es igual y que no teníamos claro y hace poco en la Bienal de Venecia aunque no nos gustara el proyecto nos gustara que a uno que le habrá gustado bueno pues está un artista conceptual que es de Zaragoza que se llama Alaga del Marcelli bueno creo que os estoy dando datos es decir lo que yo piense bueno yo soy optimista soy optimista porque bueno porque hombre ya sé que es mejor que yo os viniese aquí a poner a parir a todo el mundo pero no no me parece no queríamos este aliento no 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 este aliento y esta energía positiva y esta pasión por la cultura yo soy optimista y siempre digo una cosa el otro día me llamó me escribió un amigo y me decía acabo de tener una declaración tuya que decía hablando creo que era hablando del cine o de la cultura no me acuerdo creo que era del cine y digo hombre muchos que no habíamos besado todavía aprendimos a besar en el cine pues en el cine por poner un ejemplo hemos aprendido a besar y muchas más cosas hemos aprendido cómo se liga cómo se dirige una mujer bueno no tú ya sabías tú ya sabías macho tú siempre has ido bueno ya él sabéis que tenía un maestro en casa maravilloso que era un hombre que le queríamos mucho que era Joaquín Mateo pero bueno la cultura la cultura no se enseña todo bueno es que vamos a ver yo ya te digo mis padres no sabían leer o sabían leer lo justito mis padres no habían estudiado bueno pues yo no sé lo que hicieron que a mí algo me contagiaron y entonces yo lo único que hago es bueno como decía el otro perdonadme yo hago esto es decir no quiero crear o sea no me siento un misionero solo si si os sirve algunas cosas de ilusión por las cosas pues yo encantado entendéis que yo estoy seguro que cuando os deis la vuelta pues llevaréis vuestra vida tendréis vuestros problemas tendréis que resolver cosas pero habrá un momento que a lo mejor estáis ahí paseando en bicicleta y decís hasta este chico dijo que aquí tenemos muy buenos músicos voy a ver si este que no ha oído todavía es tan bueno como dice te puede gustar te puede no gustar ahora una cosa también otra cosa que hay que acabar y ya cierro con esa respuesta hay que acabar con los malos a priori es decir con lo malo a priori porque uno de repente va a ver una exposición de tapies por ejemplo de broto este no lo entiendo este color esta que mierda es esto que no sé qué digo esto es lo que no vale para nada esto es lo que no vale vamos a ver este señor tapies que pinta esta crucecita que hace estas arenas que no sé qué yo de esto no lo entiendo pero voy a ver vamos a ver este señor no puede haber llegado tan alto no puede haber hecho tantas exposiciones no puede haber sido tan importante y ser tan rico habiendo hecho una mierda a ver qué coño ha hecho voy a intentar entenderlo porque cuando tú compras una lavadora nueva dices tú ostras voy a ver qué posibilidades tiene esta lavadora y ver qué me sirve bueno pues de vez en cuando uno tiene que tener con el mundo en que vive también esa apertura de miras o sea no es que todo valga pero tampoco me sirve a mí que no vale nada esto es una puta mierda y como es una puta mierda me voy a mi casa y ahí se queda Tampres y se queda Miró y se queda el cubismo yo quiero recordaros que es una cosa que me apetecía decir y lo voy a decir esa parte del programa que tú dirigías y en el que tú estabas borradores en cómo cuando había la música en directo el presentador que era Antón Castro se giraba daba algo que debe ser que no se puede hacer porque dicen que está mal hecho pero él daba la espalda a la cámara él se quedaba en un segundo plano y daba el primer plano al grupo musical en el que estaba y como cuando él intervenía se quedaba y se mantenía en ese segundo plano dando esa importancia tanto al entrevistado como a ese grupo que acababa de aparecer y eso es una cosa que yo creo que estaba estudiado no sé si lo habéis no, no, no pero era vamos a ver está para estudiar o sea ¿estaba estudiado en la espalda o la actitud? no, la actitud no, vamos a ver la actitud no es que estuviera estudiada es que la actitud vamos a ver yo siempre he tenido muy claro cuando yo trabajo en la tele ahora por ejemplo me pasa una cosa bueno cuando me quitaron el programa bueno pues de repente me llamaron para otro programa que es el que nos ha estudiado a nosotros que se llama Por amor al arte y entonces a mí gentilmente tanto Pepe Quínez como el equipo me han dado pues primero tres minutos y ahora cinco para que cuente una historia entonces yo aquí tengo que hablar todo el rato ¿no? soy yo digamos el que tiene que contar la historia pero en el otro sitio yo lo único que hacía y aquí en el fondo hago lo mismo lo que hacía era invitarte a ti a hablar que tú contaras o sea yo le decía me decía a la gente ¿qué me vas a preguntar? no lo sé pero tú mírame a los ojos y contéstame lo que te digo y cuando tú veas que no que no si te atascas si no te preocupes tú mírame a los ojos que yo te ayudaré y otra cosa si yo te pregunto tú estás enamorado de Melania y no me quieres hablar de eso y me quieres hablar de la pintura de Picasso pues me puedes decir mira yo realmente no tengo una respuesta para eso pero te voy a decir que acabo de estar en la exposición del Prado de Picasso y tal y eso lo decía a la gente ¿por qué? porque realmente a la gente al espectador no le interesa tanto que a lo mejor que me pregunto lo que le interesa es que el señor que está ahí comunique yo disfrutaba mucho ¿pero por qué? porque lo que me estaban contando me interesaba y hay una cosa que siempre le he dicho a la gente si viene aquí Saramago Oñaki Babilondo el director de la cadena pasará a saludarlo pero si viene aquí Javier Mateo o un chico que se llama Francisquito de los Reyes y que publica su primer libro no viene pero yo te voy a decir una cosa para mí es igual de importante José Saramago que Francisquito de los Reyes y el día que no lo sea mi programa se irá a tomar por el saco se fue igual pero no fue por eso ¿entendéis? no fue por eso claro porque las cosas son así es que es muy fácil ser encantador con Saramago el problema es lo bueno es que tú seas respetuoso con el que empieza ese es el que tienes que querer y ese es el que tienes que decir no, no tú estás aquí porque yo o sea porque el equipo porque nosotros queremos que estés y porque nosotros queremos escucharte y porque queremos que nos cuentes qué estás haciendo y nada más y eso es la actitud es decir era siempre era así y de hecho yo cuando vas a estar con algunos otros programas que digamos que cualquiera que... de hecho a mí me pasaba una cosa ahora por ejemplo esto no lo digáis a nadie este stream me está matando no, no lo estoy matando hombre pero bueno no, no, no pasa nada pero a mí me pasa una cosa o sea cada vez que me veía en casa para corregir errores estaba todo el rato dándome sopapos en la cara y diciéndome pero qué tonto eres déjale hablar y estaba pero por qué lo tienes que... o sea estaba todo el rato es decir porque yo lo que me preocupaba de verdad enténdeme no voy de bueno ni nada sino que si yo te llevo a la tele y tienes tus 7, 8, 10, 15 minutos el espectador aquí tiene que seguir es a ti si luego se crea empatía si luego de repente el espectador también comunica contigo y dices hombre yo estoy encantado ¿qué quieres que debo? uno tampoco quiere que el espectador diga qué tipo más feo más tonto más idiota y además un gordinflor pues no quieres oye qué bien lo lleva qué bonito bueno pues eso es lo que yo quería hacer es que la televisión es eso una cosa que yo he aprendido en la tele es que la tele no la hace Anton Castro ni nada o sea la tele la hace un equipo enorme equipo de técnicos equipo de editores equipo de... y eso es un equipo de cámaras un equipo de gente de sonido y eso a mí es lo que me gusta a mí lo que me gustaba de verdad era eso de hecho cuando cuando cerramos el programa bueno yo o sea de repente un día me dicen oye Anton que bueno que te quitamos el programa y te digo bueno pues yo ya tenía dos programas grabados digo dejadme dejadme por favor despedirme de la gente o sea porque era el programa de los 180 dejadme despedirme de la gente por una razón porque la gente mejor o peor nos ha seguido tengo un equipo y yo quiero darle las gracias sin público al equipo y tú puedes verlo todavía en internet creo que es un día de de enero del 2012 y bueno lo que más se vio es mi despedida porque la gente esperaba que yo dijera el jefe de la tele es un hijo puta y no sé no 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 yo solo quiero dar las gracias es igual no además es un buen amigo no tiene ningún problema lo que yo quiero es dar las gracias a todo el equipo que ha hecho posible la tele a las chicas a los tenidos y luego como se han implicado es que solo un detalle más sabéis que cuando la gente trabaja en la tele en general bueno los cámaras por ejemplo los hombres tienen muchas cosas que hacer y tal y están muy pendientes de cómo entran los planos cómo no entran pero generalmente y espero que me perdonen los chicos yo creo que no están o sea están más preocupados del producto que a lo mejor de lo que está pasando me refiero de los contenidos y sin embargo y entonces una de las cosas más bonitas que me pasaban a mí en el programa y a todo el equipo no a mí a todo el equipo era que de repente los cámaras me decían oye Antonio puedes dejar ese disco que me ha impresionado no puedes dejar ese libro que tal no sé qué y eso a mí me encantaba porque es decir de repente gente que está haciendo su trabajo también se enamora un poco del producto del proyecto y eso a mí me me hace muy feliz y bueno no sé qué más vosotros pues ahora sí que cerramos muchas gracias a todos por haber estado aquí muchas gracias Antón nada a vosotros es un placer seguiré haciendo méritos para ser doctor doctor de la universidad ya tiene más puntos